y excelente como no ordenado Gracias. Perfecto. Ok. Ok, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente. Yo quiero hacer esta sesión lo más dinámica posible. Entonces voy a ir tomando las dudas que ustedes van teniendo y sobre esas dudas vamos a ir haciendo la práctica si les parece. O sea, toda la parte estructurada está grabada, entonces ahora vamos a trabajar netamente sobre las dudas. Entonces Anwar lo que planteó es lo siguiente, haciendo una búsqueda desde Research Rehabit o Perplexity o otra herramienta de búsqueda como pasar a Sotero. Entonces eso es ir viendo lo más práctico posible. Estuve mirando también las tareas, están bastante en condiciones y voy a tomarme de una, el ejemplo no voy a mostrar la tarea, no se preocupen, pero voy a tomar el ejemplo de una bibliografía que se puso pero que carece de un dato importante. Justamente habíamos hablado de que existen ciertos metadatos imprescindibles al momento de guardar una bibliografía y justamente dijimos que uno de ellos era el año. Entonces en una de las tareas está guardada correctamente, se nota que se hizo con Sotero y lo que faltó es entrar a hacer lo que nosotros le denominamos curación de contenido. Y curación de contenido no es otra cosa que ver aquello que le falta. Vuelvo a grandes rasgos a recordarles, en toda fuente, cualquiera sea su clasificación, siempre debe existir el nombre de la fuente, el nombre del autor y el año. Recuerden que el autor puede ser autor corporativo en el caso que sea un documento impreso oficialmente a través de alguna entidad, por ejemplo un manual, el autor corporativo puede ser el Ministerio de Educación, puede ser la Universidad Nacional de Asunción, puede ser el Ministerio de Salud. Eso es un autor corporativo. Se dan los casos cuando se diseñan manuales o informes, en donde nosotros vemos un gran equipo técnico que diseñó ese documento, pero el que se hace cargo de la impresión y difusión es la institución. Entonces en ese caso se pone el autor corporativo. Segundo ejemplo, ya habíamos dicho también, el libro sigue el mismo delineamiento, tiene que tener el nombre del libro, el año y también tiene que tener el nombre del autor o autores. Esto es algo muy importante y justamente una de las, o sea, algunas de las bibliografías que estuve mirando entonces no tienen año. Eso es importante, entrar en la fuente. Vamos a ver ahora cómo entramos a mirar en la fuente. Si por ahí nuestra fuente que guardamos en el soltero no tiene año, tenemos que cargar manualmente el año. No puede estar sin año. En el caso de un libro entonces podemos cargar el año. Si por ahí carece de la cantidad total de autores, podemos cargar los autores. Y otro tipo de bibliografía a la que generalmente recurrimos en nuestras investigaciones justamente son los artículos científicos. Los artículos científicos llevan la misma regla. Tiene que tener el nombre del artículo, el nombre de los autores, el año, pero también tiene que tener el nombre de la revista donde fue publicado, el volumen y el número. Y otra cosa muy importante cuando hablamos de artículos científicos tiene que estar mencionado de qué página a qué página dentro de la revista. Eso ocupa, ¿verdad? O sea, el rango de paginación dentro de cada volumen de la revista. ¿Sí? Dentro de cada número, perdón. Entonces, y para el resto de las fuentes, ya sean blogs, direcciones de internet, videos de YouTube, lo mismo. Nombre del video, autor y el año de publicación. Entonces, es imprescindible que nosotros miremos antes de utilizar eso dentro de nuestro sotero, que todas nuestras fuentes tengan estos metadatos. Y si no lo tienen, entonces entremos a hacer esa curación de contenido. Entonces, ahora yo les voy a compartir mi pantalla para poder hacer esta primera práctica que es la que pidió el compañero. Y les voy a pedir que me interrumpan en cualquier momento. Entonces, no esperen a que yo termine de explicar algo para preguntar. Yo quiero que esto sea dinámico y que bajo ningún sentido sea, digamos, algo que solamente yo esté acá, sino que quiero hacerlo en base a ustedes. Entonces, primera cosa, vamos a abrir nuestro sotero. Estoy abriendo el sotero en la versión instalada en mi computadora. En este caso, entonces, justamente acá tengo una carpeta que ya le llamo diplomado poli. Y si yo quiero que lo que yo estoy encontrando, como decía el compañero, en algunas de estas plataformas de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial, pueda hacer clic directamente en la carpeta donde yo quiero. Pero si está marcada la carpeta, cuando yo utilice el buscador, entonces, automáticamente eso va a guardar en esa carpeta. Si no, también yo puedo seleccionar en qué carpeta quiero guardar. Y voy entonces a, por ejemplo, Research Rabbit. Les había comentado que Research Rabbit funciona con sotero. Si ustedes tienen una cuenta sotero, pueden vincular con Research Rabbit y de esa manera, entonces, pueden guardar una colección completa. Voy a volver a mostrar ahora cómo hacemos eso. Entonces, esto viene a ser el ejemplo de Research Rabbit. Anwar, yo no sé si vos me querés indicar más o menos cómo hiciste tu búsqueda o continúo nomás yo con el ejemplo, como para poder basarme en la problemática que planteas. Servicios de urgencia. Ok, bueno, entonces, en ese caso, voy a ir a urgencias. Por ejemplo, le voy a llamar a mi nueva colección para poder darle una entidad. Entonces, dentro de esto tenemos, obviamente, vacío. No he buscado nada y ahí le voy a agregar los papers. Entonces, aquí yo voy a utilizar en este momento los dos conceptos o palabras clave que Anwar utilizó. Por un lado era servicios de urgencia y por otro lado era inteligencia artificial. Entonces, aquí, artificial. Aquí les quiero recordar que justamente en nuestro video grabado tenemos lo que son los operadores booleanos. Y también trabajamos el concepto de palabras clave. Para los efectos prácticos, en este caso, servicios de urgencia vamos a poner entre comillas para indicar que servicios de urgencia juntos son un concepto. O sea, no es que va a buscar servicios por un lado y urgencia por otro lado, sino servicios de urgencia como un concepto en sí. Por eso usamos la comillita. Y el otro concepto sería inteligencia artificial, que también vamos a poner entre comillas. Y en este caso va a ser una búsqueda con dos palabras clave. La primera palabra clave vendría a ser servicios de urgencia y la segunda palabra clave vendría a ser inteligencia artificial. Entonces, aquí yo voy a poder poner entonces un card. Y acá tengo un gran filtro que me pregunta si yo quiero recurrir a solamente aquellos artículos del área de biomedicina y ciencias de la vida o todas las áreas. Entonces, en este caso, solo voy a ir a biomedicina, que es lo que en este caso me resulta. Y no hay publicaciones en este caso en particular. Entonces, ahí sí voy a todas las áreas y tengo que ir mirando cuál es eventualmente la fuente que me va a servir. Acá, por ejemplo, habla de los ataques, ciberataques, inteligencia artificial en el servicio de tecnología en la información, dilemas éticos, bibliotecología, automatización de servicios en VIMES, impacto a la inteligencia artificial en los trabajadores despedidos, tampoco inteligencia artificial en los servicios sociales, innovación en empresas, búsqueda de empleo, calidad de contenido, servicio, criminalización de las ultrafalsificaciones, integración de la inteligencia artificial a la educación, desenvolvimiento, chaco de inteligencia artificial para aplicación en el triaje de depresión en trabajadores. Acá hay algo que habla del área de salud. Entonces, le voy a agregar a colección. Inteligencia artificial, reto contemporáneo para la gestión empresarial, aplicación web para la administración de publicidad utilizando inteligencia artificial, explicación de herramientas, al derecho, administración pública, fútbol, avances de la inteligencia artificial, potenciación de residencia en empresas, algoritmo de inteligencia artificial para perfiles socioconductuales para segmentación inteligente de clientes, revisión de chatbots, resto para arquitectura, redes empresariales, comercio, machine learning, personalización proactividad de inteligencia artificial, un nuevo paradigma para la prestación de servicios públicos, podría ser este, por ejemplo, esto podría ser, personalización proactividad de inteligencia artificial, un nuevo paradigma, esto es el mismo, inteligencia artificial para bienestar y una vida sana en Latinoamérica, podría ser también, porque después podemos ir buscando la relación que tiene este uso de la inteligencia artificial en el área de salud y de ahí linkearle con urgencia, ¿verdad? El uso de la inteligencia artificial del sistema jurídico, daños a casos ocasionados, la robótica de la inteligencia artificial, abierta configuración de maquinarias, gobernanza en las plataformas, preocupaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial, transparencia, puede ser también, modernización de los servicios de inteligencia, debate sobre la atención, iligitividad de la experiencia regional, modelos de negocio, plataformas, de servicios informativos, nueva realidad de la empresa, inteligencia artificial y derecho, inclusión de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, control de la actividad laboral, intimidad, inteligencia artificial y su impacto en las prácticas administrativas, diligencia artificial, administración de justicia, estudiantes universitarios, realmente muy poco tenemos todavía, o sea, son dos publicaciones que más o menos van. Entonces, vamos a suponer que tomando, decíamos, esta, por ejemplo, inteligencia artificial para un bienestar y una vida sana, en este caso, no tiene, no tiene referencias, cero, cero citaciones, entonces no podemos armar el mapa, que nos ayuda a armar esta, esta aplicación, y si buscamos un poco los demás, vamos a ver un poco, realmente muy, muy, muy poco, sobre el tema, ¿verdad? Un poco, es muy poco lo que podemos armar de esto, pero, como esto, vamos a suponer que, elegimos esto, en este caso, este que es del bienestar, ¿cómo bajamos a, a Sotero? Era la pregunta, entonces, directamente, podemos abrir, hacemos un clic encima, y fijémonos como nuestro, aquí, nuestro, nuestro, icono de Sotero, va cambiando, y en este caso, dice, no le, no puede identificar, dice que esto es un, un PDF, ¿verdad? Entonces, yo puedo guardar este PDF, y esto se guarda en la, en la carpeta Diplomado Poli, vamos a mirar, tenemos acá, acá está guardado el PDF, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con un PDF? ¿Qué es el PDF? En este caso, el Sotero, este era el PDF, ¿verdad? El Sotero recuperó de forma automática los metadatos, una vez que yo traigo al Sotero, entonces, fíjense cómo se carga de forma automática, si está en internet los datos, se carga de forma automática los metadatos, ¿qué son los metadatos? son todos los datos relacionados a la fuente, en este caso, el nombre del, del informe, el autor, el año, ahí tenemos, ¿verdad? la fecha, quién, eh, quién es la institución que, imprimió esto, en qué idioma está impreso, y acá tenemos el link, ¿sí? Muy bien, entonces, de esta manera, yo guardo primero el Sotero, para poder llevar al Word, era el tema, entonces, en este caso, eh, guardo en el Sotero. Vamos a mirar un poco otra, eh, otra plataforma, en este caso, eh, también hablamos de, eh, Sidespace, entonces, con Sidespace, vamos a hacer la misma, la misma búsqueda, a ver cuál es la diferencia, en la, en el resultado que podemos obtener, entonces, lo mismo, bien, servicios de urgencia, va a ser la primera palabra clave, y la segunda, hacemos un espacio, para poder combinar, estos dos términos de búsqueda, y el segundo término de búsqueda, va a ser entonces, inteligencia artificial, artificial, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho, que esta plataforma, tiene la característica, de generarnos, ya, una pequeña introducción, esto es sumamente interesante, cuando vamos a tocar, un tema nuevo, que requiere una pequeña introducción, fíjense como, eh, acá, hace un, una introducción, del tema de servicio de urgencia, creo que, no sé si, si alcanzan a leer, porque en mi celular, me sale muy chiquitito, yo no sé si pueden leer bien, por ejemplo, nos habla, de que los servicios de emergencia, están integrados cada vez, más a la inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia, de los resultados, de respuesta y resultados, de los pacientes, la inteligencia artificial, es denominar, inteligencia aumentada, ayuda al personal médico, de emergencia, mejorando la predicción, de incidentes, detección, y de asignación, de recursos, esto que tenemos acá, todo este párrafo, que está acá, acaba de ser generado, por la inteligencia artificial, eso quiere decir, que esto fue extraído, de un texto, en cuanto a la idea, no así, en cuanto al texto, específicamente, por eso, es que decíamos, que esto, si yo vuelvo a hacer, otra búsqueda, va seguramente, a tener una generación similar, pero no va a tener, el mismo concepto, porque esto se genera, en el momento, por eso, esto se denomina, tecnologías generativas, de inteligencia artificial, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Y acá, Anguar va un poco, para tu pregunta, ¿sí? Esto va un poco, para tu pregunta, ¿cómo vamos a interpretar, y a utilizar ya los datos? Vamos a suponer, que yo voy a hacer, una breve introducción, de esto, que acabo de, investigar ahora, y fijémosnos, que acá tenemos, una introducción, de un párrafo, en donde, al final de cada punto, están, las llamadas, de las fuentes bibliográficas, que se tuvieron en cuenta, para construir, cada uno, de estos, de estos, de estas líneas, ¿sí? Entonces, esta primera línea, se construye, con la fuente 1, y con la fuente 2, al poner, mi cursor, sobre la fuente 1, ya me sale, ahí el nombre, como ustedes pueden ver, acá, es, una fuente en inglés, artificial intelligence, for emergency response, Aya Mokopadhyay, es el autor, y en, archiv.org, se encuentra, alojado, este, este paper, si nos vamos, al 2, ahí vemos, que esto se sacó, de artificial intelligence, or emergency response, y, tiene otra, otra autor, son dos fuentes, ¿dónde yo identifico, estas fuentes? En este size space, el 1, y el 2, es justamente, este 1, de acá, y el 2, de acá, o sea, el mismo orden, que tenemos acá, luego viene, el siguiente, para que dice, los estudios, demuestran, que la inteligencia artificial, puede beneficiar, significativamente, a médicos y pacientes, en medicina, de emergencia, transformando, la relación tradicional, médico-paciente, en una dinámica, triádica, en una dinámica, triádica, que involucra, máquinas, esto, de donde salió, salió del 3, que es, artificial intelligence, in emergency medical services, dispatching, ¿sí? Assessing, the potential impact, of the automatic speech, recognition software, on stroke detection, taking, the capital, y Bama, es una inteligencia artificial, utilizada, para detectar, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta fuente 3? Y voy a contar acá, 1, 2, es este 3 que está acá, si ustedes ven, tienen el mismo nombre, acá tienen el nombre in extenso, y es de Miriam Lisa Schull, y hay acá, dice, 5 autores más. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos, este pequeño, esta pequeña introducción, con 1, 2, 3, 4, y 5, ¿sí? 5, digamos, 5 fuentes. Vamos entonces, a utilizar esto, como es generativo, yo puedo pegar directamente en el Word, porque esto no es algo que va a salir igual, lo que yo tengo que hacer ahora es, por un lado, valorar si yo voy a utilizar el parafraseo, pero, yo me voy a hacer cargo de ese parafraseo, aquí, pero no es necesario, en el sentido de que esto no va a ser una copia textual, porque fue generado ahora, y nunca más va a ser igual, se puede hacer parafraseo, como no, pero lo que sí hay que hacer, es poner de dónde se sacó, y en este caso, tenemos que reportar la bibliografía 1, o sea, la fuente 1 y la fuente 2, y eso es lo que vamos a hacer ahora, para poder responderle un poco a Anwar. Vamos con el 1, ¿sí? Entonces, ¿este 1 cuál es? Es este 1 que tenemos acá, este primer, esta primera fuente. ¿Cómo yo voy a cargar? Ahora lo que yo tengo que hacer, es cargar esa fuente en el sotero, para que el sotero pueda estirar para el Word, ¿sí? Entonces, una primera cosa que puedo hacer, es mirar cómo se cita, ahí miramos cómo se cita, y decíamos que en el sotero, podemos recuperar todos los metadatos, a través del DOI, ¿qué yo voy a buscar acá? Voy a buscar el valor del DOI, ahí tengo el valor del DOI, ¿sí? Eso es lo que yo voy a copiar, y voy a llevar en, perdón, voy a llevar al sotero, ¿ok? Voy al sotero, voy a darle, acá la varita mágica, donde tiene para incluir el ISDM, el DOI y otros registros, como Internet Archive también, voy a poner el DOI ahí, y doy Enter, si es que este dato es correcto, entonces automáticamente, esto va a recuperar, acá tengo, ¿verdad? Ahí tengo mi artículo, pueden ver ahí, tengo mi artículo, tengo, que este es un artículo que está en preprint, no es todavía un artículo que fue publicado, está preprint, este es el título, es bastante nuevo, es del 2023, ahí tengo el nombre del autor, el DOI, tengo la URL para bajar, ¿sí? entonces, tengo yo dos cosas que puedo hacer, habíamos dicho, voy a buscar a través, ¿cómo voy a recuperar? yo puedo recuperar en el Word a partir del nombre de la fuente, o a partir del apellido o del nombre del autor, es igual, vamos a suponer que yo copio acá el nombre de la fuente, ¿sí? entonces voy a ir a Word, y voy a ubicar aquí, ¿sí? el 1, que es mi primera bibliografía, entonces voy a Sotero, agregar cita, ahí, en este caso, bueno, voy a, voy a, esta es por única vez se pone, ¿verdad? voy a poner, APA séptima edición como modelo, pero eso ustedes ya saben que se puede cambiar a Vancouver, MLA, o lo que ustedes quieran, dentro de este, de, de esta ventanita de búsqueda, yo puedo copiar entonces, el nombre de la fuente bibliográfica, o también el nombre del autor, miren, copio la fuente, y ahí me va a salir, en este caso hay una sola fuente con este nombre, y puedo hacer directamente Enter, doble Enter, y ya me sale la cita, acá ya me cargó la primera cita, ¿sí? luego, voy a, hacer, también, voy a citar el 2, el 2, ¿qué es? el 2, es según, mi, mi búsqueda, el 2, el 2, es, este que se llama, de igual manera, pero que corresponde, a otro autor, entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos, ahí donde dice cita, vamos a buscar el DOI, copiamos el DOI, y eso llevamos nuevamente a Sotero, ponemos en la ventanita, donde recupera a través del DOI, damos Enter, y acá nuevamente, este es un artículo, también en preprint, ¿ya? entonces, ¿cómo voy a, voy a saber, que se trata, en este caso, es el mismo, si tiene el mismo, tiene el mismo autor, entonces, en ese caso, 1 y 2, es el mismo, ¿sí? es el mismo, ahí podemos identificar, porque es el mismo apellido, a ver un poco, este es un DOI, 168, es el DOI de este, y este es, 168, sí, es el mismo, perfecto, entonces, 1 y 2, se tratan de la misma fuente, aquí, entonces, no hay problema, ahora vamos con el 3, ¿sí? el 3, entonces, 1, 2 y 3, vendría a ser este, este sí es otro ya, hacemos clic también en la cita, y buscamos nuevamente el DOI, aquí tenemos el DOI, copiamos, llevamos al sotero, agregamos en el sotero, esto sí, ya es, no es un preprint, esto es un artículo científico, propiamente dicho, ¿sí? acá ya tenemos, entonces, podemos ubicarlo, por el nombre del artículo, o por el apellido de alguno de sus autores, en este caso, ustedes pueden ver que tenemos 5 autores, entonces, yo voy a copiar nomás acá el nombre del artículo, me voy a Word, me ubico en el 3, ¿sí? que en este caso está aquí, voy a marcar para que ustedes puedan ver, ¿verdad? me ubico acá, voy a irme a sotero, agregar cita, pego el nombre de mi fuente, y está buscando, una vez que busca todo, me va a marcar, ahí tengo, entonces le doy Enter, ahí tengo mi tercera, mi segunda cita en este caso, porque dijimos que uno y dos es el mismo, ¿verdad? vamos ahora, alguien hizo, sí, habla nomás, ahora veo tu mano levantada, profe, escucha, tenés que activar tu micrófono, profe, un resumen, hay veces, hay veces que no tienen, profe, hay veces que no tienen el doy, y tenemos que entrar a cargar de forma manual, que puedo mostrar también ahora, pero el side space, yo personalmente detecté una, una falla en el side space, cuando hacemos una, una, un guardado directamente, con el icono del sotero, porque el icono del sotero, nos permite, una vez que nosotros ingresemos al artículo, tocamos el icono del sotero, y guarda, ¿qué pasa con side space? hasta ahora, todas las veces que yo guardé de esa manera, guarda todos los metadatos, menos los datos del autor, o de los autores, sin embargo, cuando yo, recupero a través del doy, si viene con los datos completos de los autores, entonces, generalmente, yo les animo, a que usen, siempre primero, el doy, y si no encuentran el doy, entonces, pueden entrar al artículo, no sé si entendiste, profe, lo que, lo que dije, perfecto, 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 y vamos a hacer entonces el 4 de manera manual, vamos acá a nuestra fuente 4, a cargar de forma manual, vamos a buscar entonces, decíamos, este es el 1, 1, 2, 3, 4, este entonces, lo que yo voy a hacer entonces, es abrir el documento, si, ahí yo estoy abriendo el journal, bien, y acá pueden ver el icono de Sotero, como en, en, en un momento, cuando identifique qué tipo de, ahí ya tenemos, verdad, la paginita con las líneas grises, que nos dice que este es un artículo, entonces, acá, que es lo que hacemos, directamente hacemos clic, acá, si, hacemos clic, y ya se guarda en nuestro diplomado, si, vamos acá, dice, artificial intelligence in emergency medicine, verdad, vamos a buscar este acá, entonces, justamente acá se guarda, artificial intelligence in emergency medicine, benefits, risks and recommendations, y, fíjate, que, no se cargaron los nombres de los autores, entonces, acá, que es lo que corresponde, lo que corresponde, es que yo cargue, el nombre de los autores, uno a uno, si, o sea, tengo que cargar el de Laura, el de Arthur, el de Jesse, Gregory, tengo que cargar aquí, si, apellido, nombre, después, le pongo más, entonces, como hacemos, acá, este va a ser mi primer autor, es, barrier, L, verdad, entonces, apellido, barrier, nombre, L, y después, le voy a dar más, y voy a cargar el segundo autor, entonces, acá es donde nosotros perdemos el tiempo, porque, si recuperamos por el DOI, es automático, pero, como dice el profesor, hay veces que, estos artículos no tienen DOI, y tenemos que hacer a mano, esto que yo estoy haciendo, se entiende, a mano, como ya tenemos todo, lo que nos falta son los autores, y tenemos que cargar a mano, ¿cómo se llama eso que estoy haciendo ahora? Se llama curación de contenido, que hay casos en donde, si no está presente, voy a tener que cargar manualmente, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que cargar uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿sí? Puedo cargar manualmente de esa forma, haciendo clic acá, y luego, copiando y pegando los datos, de los autores, si yo voy acá, a partir del DOI nuevamente, entonces, sería esto, ¿verdad? Te voy a mostrar, profe, la diferencia, mira, si yo copio el DOI, del mismo artículo estamos hablando, voy nuevamente al sotero, y descargo a través del DOI, y obviamente las fuentes, como son iguales, y esto ordena en orden alfabético, para un orden visual, fíjate, como acá arriba tengo, el, el, vamos a ver, el RISC, acá tengo, acá tengo, el completo, con todos los autores, que recuperé a través del DOI, Y acá tengo, el que bajé manualmente, que voy a tener que, seguir completando, los cinco autores más, ¿sí? Entonces, también puede existir el caso, que yo tenga que cargar, de forma manual, porque no encuentro en internet, eso también, ya les, les dije que, es acá en el icono de más, y acá voy a determinar, qué tipo de, de fuente bibliográfica, voy a cambiar, por ejemplo, voy a cargar, por ejemplo, un libro, que yo tengo en físico, entonces voy a hacer acá, clic en libro, voy a poner el título del libro, entonces, aquí, título, título, título del libro, luego voy a cargar, el autor, ¿verdad? Palacios, JM, ¿verdad? Y el, decíamos, cuáles son los tres requisitos, para un libro, nombre, que es autor del, aquí, título del libro, este va a ser libro, título del libro, autor, y en este caso, faltaría fecha, ¿verdad? Entonces, 20, 24, ¿ok? Acá tenemos cargado un libro, entonces, como yo voy a ver, por ejemplo, como agrego este, con el nombre, entonces, por ejemplo, el nombre del libro, vamos a suponer, nomás que esto es lo que quiero reportar, acá en el, en el 4, entonces voy a ir, nuevamente al sotero, agregar citación, y voy a copiar, aquí, título del libro, tengo ahí, ¿verdad? Esto es lo que guardé en sotero, Palacios 2024, ¿ok? Bueno, en todo caso, ahora, vamos a utilizar, el cuarto, es justamente, 5, 1, 2, 3 y 4, el de, eh, de Laura Berrier, ¿verdad? Vamos a mirar entonces, Laura Berrier, es, voy a borrar, este que está incompleto, empecé a cargar, le doy quitar elementos de la colección, y voy a trabajar con este que está acá, entonces, copio el nombre de la fuente, voy de vuelta al lugar donde voy a agregar la cita, coloco agregar cita, y copio el nombre de la fuente nuevamente, o sea, pego el nombre de la fuente ahí, voy a utilizar, entonces el que tengo, y ahí ya tengo, nuevamente, tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, me falta el 5, ¿sí? Voy a mirar un poco el 5, es uno más, vendría a ser aquí, Artificial Intelligence Assisted Planning Within Emergency Management Operation, ¿sí? de James Adam, lo mismo, entonces, cargamos, vamos a mirar, si tiene doy, tiene doy, vamos nuevamente a, recuperar en el sotero, a través del doy, y luego copiamos el nombre de la fuente, el nombre de la fuente es lo que siempre difiere, ¿verdad? acá, copiamos esto, y vamos a nuestro Word, donde vamos a ponerle, a la cita, ¿sí? y ahí copiamos el nombre de la fuente, una vez que encuentre la fuente, entonces damos Enter, y listo, entonces, ahora, ¿qué yo voy a hacer? voy a borrar los numeritos, porque los numeritos son las citas bibliográficas, ¿verdad? en este caso, resulta que las citas bibliográficas están hechas en, eh, decíamos, en, el formato APA, ¿verdad? por eso aparecen los, eh, un poco, aparecen los apellidos y los años, ¿verdad? sería entonces formato APA, ¿ok? ahora, ¿qué pasa? si es que yo quiero, eh, esto en otro formato, directamente, lo que voy a hacer es ir al sotero, preferencia de documentos, y en vez de APA, por ejemplo, voy a poner Vancouver, y ustedes saben que Vancouver, va a aparecer en orden de aparición, entonces, ahí va a ser, uno, dos, tres, y cuatro, acuérdense que en el uno, el uno y el dos, era una misma cuenta, ¿ok? entonces, ahora lo que vamos a hacer simplemente es, crear la bibliografía de forma automática, con sotero nuevamente, entonces vamos a aplicarle aquí, esperando que se actualice mi pantalla, voy a crear aquí, donde dice agregar bibliografía, y se crea la bibliografía, en este caso, como yo estoy trabajando en APA, se va a crear en APA, eh, perdón, en Vancouver, así que es por orden de aparición, fíjense, MSBA, está por orden de aparición, no está ordenado alfabéticamente, como yo compruebo que cambió, de, de formato, y voy a cambiar otra vez a APA, porque yo sé que el APA, el formato APA, está ordenado alfabéticamente, entonces, ahí nuevamente, en vez de los numeritos, aparece el, el apellido del autor, y el año, ¿sí? y fíjense que ahora, la bibliografía, está, ordenada, en orden alfabético, AM, S, de corta, está en orden alfabético, entonces, cualquier agregado, que ustedes hagan acá, al texto, va a, actualizarse, ¿sí? cualquier agregado, ahora, algo importante, que quiero, eh, indicar, por ejemplo, es que, eh, yo quiero hacer una cita, de varios autores, entonces, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, en el futuro, un factor, preponderante, para, el mejoramiento, de la calidad, en el vínculo, paciente, doctor, médico-paciente, ¿sí? médico-paciente, entonces, vamos a suponer, que esto, yo encontré, en tres, de las fuentes, ¿sí? en tres de las fuentes, entonces, voy a hacer, hasta ahora, yo hice una cita, de, de una fuente, esta es una fuente, una fuente, una fuente, pero, ¿qué pasa si yo, puedo construir, una cita, eh, vamos a decir, un parafraseo, en base, a más de una fuente, eso es lo que voy a reportar, ahora, entonces, voy a agregar citación, y en vez de buscar por nombre, lo que voy a hacer, es aquí, en la cita de Sotero, voy a abrir, la vista clásica, donde tengo acceso, a toda mi biblioteca, ¿ven? hasta acá, solamente, me permite agregar, de a uno, las fuentes, entonces, voy a activar aquí, donde dice, fuentes múltiples, ahí se puede traer a mi pantalla, para que regrese, ahí, aquí, puedo activar, fuentes múltiples, fíjense acá, en, a la izquierda, abajo, fuentes múltiples, va a trabajar, con mi misma biblioteca, pero acá, yo le puedo seleccionar, cuáles fueron, los, eh, las fuentes, de donde yo saqué eso, ¿verdad? entonces, puedo cargar, haciendo clic encima, estoy entendiendo, parece que yo, lo que tengo problema, acá, con la señal de internet, hago clic encima, y agrego, una, acá, hago otro clic encima, hago, eh, agrego una segunda, hago otro clic encima, agrego una tercera, y puedo agregar, la cantidad de fuentes, que quiera, en este caso, un párrafo, yo construí, en base, vamos a suponer, de estas tres, fuentes, que tengo acá, le voy a dar, ok, y lo que vamos a tener, entonces, es, una cita, de tres fuentes, una, una cita, de más de una fuente, vamos a ver, si es cierto, miren, acá tengo una fuente, Adams, y otros, 2022, es una fuente, otra fuente, roberi, 2022, y otra fuente, schulz, 2022, esto, traducido, en el formato, Vancouver, es, por ejemplo, 2, 4, y 5, ¿por qué? ¿por qué no, no usamos, esto creo que ustedes, ya conocen, ¿verdad? Las nomenclaturas en Vancouver, por ejemplo, si yo pongo, 1, si pongo, 1, guión, 3, significa que del 1 al 3, estoy usando las citas, ¿sí? El 1, el 2, y el 3, ahora, si sola, si no usé el 2, y solo usé el 1 y el 3, entonces, lo correcto es poner 1, 3, ¿sí? Y puedo hacer, puedo utilizar más fuentes, por ejemplo, 1, 3, 5, ¿sí? Entonces, yo utilizo el guioncito cuando hay una correlación, acá no hay una correlación, ¿sí? Entonces, este 2, es este 2 que se usó acá arriba, este 4, es esta fuente 4 de aquí, y el 5 es, la última fuente que se utilizó. Que en este caso es una fuente nueva, bueno, porque esta fuente 5 todavía no utilicé. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? A ver, eh, David Damian. ¿Qué tal? No sé si me escucho. Te escucho perfecto. Te escucho. ¿Qué tal? No sé si me escucho. 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 Sería manualmente Si Manualmente Haciendo clic Encima Ok No sé si se me escucha Porque creo que Mi internet es el que está teniendo problemitas Estoy en Sajoni Acá en la costa del río Y por ahí Puede ser que por eso Estoy un poco Me copian bien ahí Tal vez si elimino mi cámara Ahí que tal me escucha Bueno Entonces Ok En este caso entonces Mejor quite la cámara Entonces ahí vamos La forma como se puede entonces Trabajar es haciendo directamente Si yo quiero por ejemplo este libro que tengo acá Si pueden ver ahí el Mi sotero Vamos a suponer que yo quiera Editar el nombre de este libro Entonces yo hago clic acá donde dice título Yo puedo hacer Una edición de cualquiera de estos campos Mira Yo puedo editar acá Título por ejemplo Los saberes de la psicología comunitaria Y al hacer clic afuera Esto ya queda ahí Entonces Si yo Edito Lo que yo acabo de hacer ahora Según Deidamia Lo que vos contaste Es una curación del contenido O sea En el título se cargó Se cargó mal El dato Del título Si Karina Se está grabando la clase No te preocupes Esto que yo digo Va a aparecer con toda Claridad Porque el micrófono que se usa Es de mi De mi computadora Entonces Esto que vos acabas de hacer Es una curación del contenido Y fíjate Que Si vamos A nuestro ejemplo Vamos a poner un poco acá Voy a referir Una Esto que acabo de poner ahora Acá al final Voy a poner Los saberes Psicología comunitaria Esto Fíjate Ahí yo agregué Una cita más Entonces acá Hay Palacio José Los saberes De la psicología comunitaria Acá vos me decís Que los datos En este caso Del título Están mal Entonces ¿Cómo yo tengo que corregir Eso? Voy a miso Y voy a cambiar Eso Vamos a poner Que está mal escrito Acá En vez de esto Va a ser Psicometría Aplicada A los contextos Comunitarios Ahí yo cambié El título Voy a hacer Clic afuera Y fíjate Que en el Word No cambia todavía Automáticamente ¿Ves? Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer Para que eso Actualice? Vamos a usar Acá el botón De refrescar Refresh Y una vez que yo Toque refresh Entonces ahí Fíjate cómo cambió En este caso El nombre De mi fuente Entonces De esta manera Manualmente Yo puedo cargar Yo puedo cargar Cada uno De los campos Que tengo Habilitados En el sotero ¿Sí? Y obviamente Si está cargado Si el dato Está malo Hay varias cosas Que puedes hacer Puedes buscar Desde otras bibliotecas En donde a lo mejor Si está cargado De manera correcta O bien Si no encontrás Ninguna otra fuente Que está cargada De forma correcta Pues vas a tener Que hacer la curación De contenido A mano Y cargar O corregir A mano Desde el sotero Que es lo que Ahora les estoy mostrando Creo que mejoró El audio Cuando apague Mi cámara ¿Verdad? ¿Alguna otra consulta? 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 Sí, ahí dame Espera que le dame un ratito Voy a Me arrepentí Por favor Ahora cambia mi celular ¿Cuál era tu consulta de ahora? No estoy pudiendo Deidamia, ¿me escuchás? Deidamia, ¿me escuchás? Sí, pero Perfecto ¿Podrías volver a Indicarme tu consulta? ¿Cómo es �agúdzy? ¿Alguna otra consulta? ¿Te damos ¿Tienes en cuenta? No sé ¿Ya Mira, en ese caso vamos a suponer desde el sotero, aquí si es que yo voy a tomar, vamos a suponer un resumen, voy a copiar, voy a hacer lo que se conoce como la cita directa, que es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Una cita directa, entonces hay mayor... Sí, exacto. Ok, bueno, perfecto, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, todo esto, perdón, me avisan cuando se vea, por favor. ¿Ahí está? Ahora se ve. Ok, entonces hago doble clic sobre un PDF dentro de mi sotero, abro y puedo acá, voy a generar a partir de acá una cita directa. ¿Cómo hago eso? Directamente voy a dar copiar, ¿sí? Copio y me voy dentro de la fuente acá arriba, esta es la fuente, ¿verdad? Esto tienen que mirar el video introductorio para entender para qué son las notas. Me voy a nota, añado esto y le doy directamente pegar. Entonces, fíjate como acá ya te ponen luego entre comillas, ¿ves? Y ya te menciona también el autor y ya te pone en qué página está. Entonces, ¿cómo se hace una cita directa? Vuelvo a decir. ¿Cómo hacemos una cita directa? Abro dentro de sotero, ¿sí? Abro dentro de sotero, copio la información acá, o sea, primero marco y después le voy a dar copiar. Vuelvo al sotero, voy encima de mi fuente, que es el PDF de esta fuente que está acá, ¿sí? Ahí le voy a añadir una nota y le voy a dar pegar. Y ahí ya tengo una cita directa. Entonces, esta cita directa, que es lo que yo voy a hacer yo, esta cita directa a sí mismo, voy a copiar. Mira, esta cita directa yo me voy en mi Word y voy a copiar acá. Perdón. De acá copio, ¿verdad? Porque acá yo tengo inclusive ya entre comillas y ahí tengo entre paréntesis los datos que necesito para mi cita directa y esto puedo copiar aquí. Esta es mi cita directa, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo hago de manera automática. No sé si contesté tu pregunta. Sí. No. Para. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, este es mi internet, el que está teniendo el problema, voy a tener un nobel, ¿eh? No, 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 no. ¿O en prospegeschamos a nadie? ¿O es que no hay consultas? ¿A quién le puedo hacer? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Gracias. 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 ¿De Sotero me estás hablando? Sotero tiene la última versión en sotero.org porque ese es su sitio oficial. O sea, si ustedes bajan de ahí, siempre van a bajar la última versión. Ahora, lo que no se puede poner más, antes se podía, era poner el minuto exacto. Entonces, donde nosotros ponemos el minuto, podemos poner en una, hay espacios, por ejemplo, fíjate, vamos a poner aquí, ¿verdad? Acá tengo el tipo de elemento que es grabación de video, perdón, no estoy compartiendo mi pantalla, ahí comparto mi pantalla. Me avisan, por favor, cuando se vea mi sotero. Ahí pueden ver. Entonces, esta, por ejemplo, es una fuente que es un video. Tipo, grabación de video, el título de la grabación del video, ¿verdad? El director, que en este caso es el autor y la fecha. Nosotros, si vos te fijás, anteriormente sí se podía poner en qué minuto está lo que nosotros queremos. Pero, actualmente, solamente permite poner la duración total del video. Entonces, nosotros podemos en algún punto decir, cuando dentro de esa nuestra cita podemos ponerle eso, minuto tanto. Pero, nosotros tendríamos que cargarle. No tiene acá mismo donde cargar, sino a un costadito de nuestra, de nuestra referencia podríamos ponerle. Ok, gracias. Bueno. Si, anteriormente tenía eso el sotero y ahora no tiene esa opción. Lo que pasó fue que mi computadora saltó automático al Wi-Fi de la facultad y yo estaba por el Wi-Fi de mi teléfono. Entonces, por eso empecé a tener una muy mala señal. Así que les pido disculpas. Sin embargo, la demostración que yo hice fue grabada por el micrófono de mi computadora. Entonces, eso va a salir nítido. No se preocupen que la grabación va a estar impecable. De por ahí, todo lo que yo les fui diciendo. Ustedes no escucharon en la grabación. Van a escuchar porque esto está grabando sonido acá, ambiente. Y no lo que es escuchar la llamada que depende de internet, sino lo que estoy hablando acá. Así que van a poder repasar sin problemas el contenido. Les pido disculpas por ese error también que sucedió sin que me diera cuenta. Todas las versiones de Sotero son gratuitas, Alexis. Alexis preguntó si... Sí, sin problema. Le quiero contar a Alexis que todas las versiones de Sotero son gratuitas. Y que la única restricción que existe es que tiene hasta 300 megas para guardar. Y esos 300 megas llega rapidísimo. Entonces, tenés dos opciones. La primera es crear tu biblioteca, usar todo tu colección y después eliminar para crear nuevas colecciones. Y la otra se paga, creo que, 20 dólares anuales. Y te da un giga, creo que un giga para poder guardar, que es muchísimo. Y yo les recomiendo que paguen si es que se dedican a lo que tiene que ver con redacción científica. Porque realmente es sumamente molesto tener que estar guardando, eliminando, guardando, eliminando. Y con esto pueden guardar muchísima, muchísima información. Entonces, anímense. Si quieren experimentar. Total, un año pasa rápido y 20 dólares es bastante poquito. Yo creo que gastamos más en Netflix que en estas herramientas. Yo creo que gastamos más en Netflix. Yo creo que gastamos más en Netflix. Yo creo que gastamos más en Netflix. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Lamento mucho el inconveniente técnico Pero con la grabación va a suplir eso No se preocupen que va a salir muy bien la grabación Yo voy a estar alzando en el aula también la grabación del día de hoy Y como dijo la profe, acá lo importante es que nos estiremos entre todos Para que todos puedan llegar en el momento indicado Con todas las actividades y que puedan promocionarse con la mejor calificación Que no dudo porque es evidente que ustedes ya manejan estas herramientas Entonces animarle a que se pongan las pilas para hacer las actividades Que son actividades facilitas Que solamente son a los efectos de poder nosotros corroborar Que ustedes manejan las capacidades que requerimos en cada uno de los módulos Así que muchísimas gracias por eso Y a vos también profe Dalila por la confianza nuevamente Gracias